Gracias, Karo. Vamos a continuar después con quality. Compañeritos, me gusta, me gusta. Ya ves, ya va suavizando. Está recordando, está recordando. Suavecito nomás. Dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo nomás, dale tiempo. Pero te cuento, Cristian, porque hay que tener mucho cuidado. Se acerca el Día de la Madre y todos queremos darle un regalo bonito a mamita. Lindo. Un detalle, algún regalito. Porque lo merecen también. Exacto, pero hay que tener cuidado porque hay esmaltes y maquillaje tóxico. Así que vamos a ver la siguiente nota para que usted pueda saber cómo identificar que es un buen maquillaje o un mal maquillaje. Atención con eso. En el mercado de la belleza, los productos de esmalte y maquillaje chinos se han convertido en una opción popular debido a su accesibilidad y variedad. Sin embargo, esta popularidad trae consigo preocupaciones significativas respecto a la seguridad y los efectos en la salud de los consumidores. Pero, ¿tú conoces cómo realmente es la elaboración? Pues aquí te enseñamos. ¡Ahora! ¡Es un buen maquillaje! ¡Es un buen maquillaje! El maquillaje y el esmalte de uñas de origen chino suelen ser atractivos por su bajo costo y sus llamativos empaques que prometen resultados espectaculares. Sin embargo, varios estudios y reportes de consumidores han levantado banderas rojas sobre la composición química de estos productos. Esto se hace aún una situación más seria porque realmente los que más utilizan cosméticos son las adolescentes y están en un periodo donde están desarrollando, donde entraron en la pubertad, las hormonas están realizando su trabajo en cuanto a madurar ese organismo en todos los aspectos en un ser humano. Y de buenas a primeras, tenemos entonces la aplicación excesiva a veces de estos cosméticos que están comprobados en tener sustancias que pueden tener una influencia hormonal y luego todo se va fuera de balance. En algunos casos se han encontrado que contienen niveles alarmantes de sustancias tóxicas y muchas veces creemos que estos productos por tener registro sanitario no son dañinos. Un pigmento también, pero ¿se puede utilizar en niños? Sí, no es, no es, no es tóxica. ¿No le hace daño tampoco? Además, la falta de transparencia sobre los lugares de fabricación y los ingredientes exactos dificulta que los consumidores hagan elecciones informadas. A menudo estos productos no cumplen con las normativas de seguridad o etiquetado. Aunque la venta de estos productos sigue siendo considerable, es crucial que los consumidores estén alertas y prefieran productos de fuentes confiables y reguladas. Sobre todo cuando se les aplique a un menor, ya que estos no son recomendables para ellos. Para qué, para esa niña. Bueno, bueno, para niños, sí. Pero eso puede valorar la niña, niña. Claro, quiere eso un poquito. Mientras que el esmalte y maquillaje chinos pueden ser tentadoramente accesibles, es esencial ponderar estos beneficios contra los potenciales riesgos para la salud. La seguridad debe ser siempre la prioridad al seleccionar productos cosméticos. Ahí está, justo estábamos viendo esta información importante, porque hay que tener mucho cuidado con lo que compramos. Estos materiales son tóxicos para nuestra salud. Los esmaltes, el primer, el maquillaje, no sabemos de qué está hecho y nos va a causar daño, Carla. Así es. Yo creo que hay que tomar conciencia, ¿no? Yo creo que en este caso voy a tomar la palabra, ¿por qué? Porque ustedes son mamitas lindas, van a recibir su regalo. A veces uno quiere comprar algo de repente barato en ese momento quizás. Yo creo que mejor hay otros detalles también, baratos también, que lleva un contenido distinto, un contenido de amor, un contenido, no sé, de reflexión. Que creo que eso le va a gustar más a la mamita, ¿no? Una cartita de repente, un mensaje, no sé, yo creo que hay muchísimos detalles, ¿no? Me parece que está preparando el terreno por si llega una carta o algo, ¿qué regalo tan pequeño? No, sino que a veces uno se emociona, de repente ve un esmalte, ve un polvo y dice, oye, nada más se va aquí ya. No hay que arriesgarnos, yo sé que también es con detalles. A veces lo barato sale caro también y esto en vez de traer felicidad trae problemas porque obviamente al tener contacto con la piel puede crear alguna intoxicación o alguna alergia que después te va a salir caro pagar la clínica, el hospital, los remedios, la recuperación y hasta te puede desgraciar el rostro. Exacto, hay que tener mucho cuidado con lo que compramos y vemos en imágenes justo cuando están llenando los esmaltes, ¿no? ¿Qué utilizarán? ¿Qué productos serán? Entonces hay que tener mucho cuidado. El otro día estaba viendo en el TikTok cómo hacían los rimers y echaban de pintura prácticamente, o sea, era algo súper tóxico, pintura que utilizan para quitar las paredes, eso, tal cual, echaban una cosita más para que huela rico y listo, tenían los rimers. Yo pienso que todo lo que tiene que ver, contacto directo con nuestro cuerpo, ya sea en joyas, ya sea en maquillaje, tenemos que tener mucho cuidado al comprar porque es nuestro cuerpo el que tenemos que cuidar. O sea, está mandando mensaje porque hay un mensaje por debajo de tu comentario, ¿no? Ah, que no, cuando vas a regalar no regales cualquier cosa, tienes que regalar cosas buenas, cosas que valen la pena. Hablo de joyas, no sé qué cosa, el hecho que sea la señora de Zipán prácticamente, por tanto oro, no significa... Bueno, cambiamos...